El programa Ciencia Acerca, que ponemos en marcha ahora desde la Unidad de Cultura Científica y desde las Oficinas de Gestión de la Comunicación, lo que pretende es acercar la ciencia de la Universidad de Granada de una manera sencilla y entendible a todo el mundo. Para el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, que tiene como misión promocionar e impulsar la formación online y la creación de recursos que puedan ayudar al aprendizaje, creemos que es muy importante apoyar esta iniciativa y participar en ella. La idea es, básicamente, explotar la potencia de los medios electrónicos, de los nuevos medios basados en Internet y utilizarlos como plataforma, como soporte para la divulgación de la ciencia que se realiza desde la propia universidad. Para ello, el formato elegido son pequeños vídeos de 10-15 minutos de duración en los que el propio investigador será quien nos cuente su trabajo con un lenguaje sencillo y atractivo. Las personas que se van subiendo a este escenario representan, de algún modo, visiones distintas sobre qué y cómo investigar. Es una oportunidad, en este proyecto, poder capturar y transmitir esa diversidad de miradas que forman parte de la Universidad de Granada. Desde aquí, por tanto, animamos, por supuesto, a los propios investigadores a sumarse a esta iniciativa, a contarnos, a contar a toda la sociedad qué es lo que están haciendo en su puesto de trabajo. En definitiva, a sumarse a este movimiento universitario que creemos que debe ser el objetivo último que la universidad debe perseguir y hacer llegar a la sociedad, al público en general, lo que se está haciendo desde una institución pública. La universidad debe ser un programa de universidad. Desde la universidad debe ser una economía de la universidad. Gracias por ver el video.